Marta, ¿cómo has vivido que te comparen con Corina en el primer programa de los usuarios en las redes sociales? La verdad que lo he vivido bastante bien porque yo vi el programa de Corina, me encantó, me parece una chica aparte de súper guapa, súper divertida y creo que dejó la expectativa muy alta y que ahora mismo a mí si me compare con ella creo que es algo muy positivo, la verdad. ¿Para ti es un referente, podría decirse? Sí, en este aspecto sí porque ella ha vivido algo que yo ahora mismo estoy viviendo y creo que dejó, repito, el lixo muy alto y me parece, me encanta que me compararan con ella la verdad. Ella ha estado luego en otros programas como Mira Quién Baila pero no ha querido ningún reality, ¿tú a qué programas te animas después de este? Yo de momento estoy centrada en este, en ver los siguientes capítulos, ver cómo va funcionando y tal y ya lo que venga después, la verdad que ni me lo planteo ni lo pienso ni nada, me centro en esto ahora mismo. ¿Qué te han dicho en el pueblo cuando te han visto? Bueno, en el pueblo, la verdad que me ha encantado porque todo el mundo en mi pueblo es súper contento, se creó un hashtag en plan no eres de Molares si no estás viendo a nuestra paisana. Sí, es cierto, es cierto. Fue maravilloso y la verdad que me encantan, las niñas dicen, ah, me encantaría ser como Marta, una princesa, no sé qué he dicho. Y el párroco te deja entrar en misa después de lo que ve o no. Me deja, me deja, de momento no me lo ha prohibido. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de esta experiencia? A través de, voy a hablarte de la repercusión social y lo que menos. ¿Cuál es la crítica que dices? Esta me ha dolido y mira, no me hubiese gustado leerla. De momento no me ha dolido ninguna crítica porque creo que no se me ha atacado todavía personalmente, se me ha atacado un poco a lo mejor en alguna cosa que no he dicho bien, como por ejemplo lo del negro, se me ha dicho un poco así, rubia, machonta y tal, pero creo que es sano, que nadie se me ha dicho de malas maneras, sino riéndose la gente, no creo que de mí, sino conmigo y la verdad que me parece supe yendo la verdad. ¿Tú cuando viste, por ejemplo, el momento del negro, luego en la tele dijiste, ay, Dios mío, qué liado? Yo dije, tierra, trágame y cuando empezaron mis amigas a escribirme, ah, eres tendencia, todo el mundo hablando del negro, y yo dije, Dios mío. Me metí a ver los comentarios pero vi que no era muy malo, en plan, jaja, la rubia y tal. Y bueno, si la gente se ha reído, yo volvería a cometer mil errores más. Ya para acabar, ¿qué te han dicho tus padres de todo esto? ¿Ellos cómo se lo tomaron cuando le dijiste que te ibas a convertir en una de las princesas? Bueno, en principio, a ver, mi padre, mejor, mi madre un poquito más, uy, ¿qué vas a hacer? ¿dónde te vas a meter? Pero ahora la verdad que les ha encantado, he estado muy contentos y nada, seguir viéndome. Pues nada, un, dale su mensaje a nuestros usuarios. Que nos tienen que ver los lunes a las 22 y 30, 10 y media en mi pueblo, en 4, que se van a divertir muchísimo. Pues te veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.